Aunque la mayoría de los artículos que componen la canasta básica familiar mantuvieron una estabilidad en sus precios esta última semana, el arroz, cereal de principal consumo para los dominicanos, registró un alza de 1 y 2 pesos por libra. Así lo confirman comerciantes del mercado de la Duarte, quienes además se quejan por las bajas ventas que han tenido a inicios de año. Bueno, el único producto que tuvo una ligera alza fue el arroz, la semana pasada. ¿De cuánto? De como de un 2%, una ligera, una ligera aumento. ¿Eso se transfiere al cliente en el precio del detalle? Claro, por supuesto, porque yo no puedo asumir eso. ¿La libra cuánto subió? Subió un peso. ¿Y así a cómo se venden los diferentes tipos de arroz? Bueno, yo tengo arroz desde 25 hasta 35 el arroz, o sea, toda esa variedad la tengo. Los arroz se han subido, los arroz se han subido como un 2%, 50 y 100 pesos por saco. La mercancía extra se ha mantenido igual, la salsa, el aceite, que son los productos básicos. Mientras, los productos como el aceite, el azúcar, las pastas, las habichuelas, la leche, los embutidos, la carne de res, de pollo, de cerdo y otros artículos, mantienen los precios que, aunque estables, resultan igual de caros para los consumidores. La excepción son las verduras y vegetales que se han abaratado. El tiempo de la noche es buena, estaban un poco elevados, pero ahora está todo cómodo ahora. La lechuga, los tomates. Están baratas, han bajado mucho de precios, la cebolla, el ajo, todo se ha bajado de precios, la verdura, todo. El salami le sale al consumidor, le sale como a 105, le sale la libra, así, hay por mayor, y el jamón, le sale, hay jamón que, todo dependiendo de la calidad del jamón, hay jamón que le sale a 190, hay jamón que le sale a 60. El cerdo está a 120, la red está a 160. ¿Y el pollo? El pollo, a 75 pesos están vendiendo la libra. Pero estables o un poco más baratos, sigue resultando una tarea difícil, la adquisición de los alimentos para personas cuyos recursos son limitados. Ya yo no puedo comprar filetes, pues ya yo lo que tengo que comprar o eso es para hacer sopa, porque está demasiado cara la vagina, demasiado alterado están los precios. Todo está alto, uno va con dos o tres pesos al mercado, no compra nada, siempre todo igual. Tanto comerciantes como los compradores se quejan del bajo circulante de divisas que aseguran afecta cada vez más a la población. Mientras el gobierno mantiene su promesa de seguir subsidiando la producción nacional a fin de mantener la estabilidad entre la oferta y la demanda, así como precios asequibles.